Hola, ¿qué tal amigos? Soy Margot Cortázar y los invito a que nos acompañen a este programa de Jóvenes en TV3. La tarde del 21 de junio de 2005, la joven palestina Wafa Albiz se dirigía al hospital Soroka de Beershevá, Israel, en donde iba a recibir tratamiento médico, o al menos eso era lo que ella le dijo a sus familiares y amigos. Albiz, de 21 años, llevaba en su ropa interior un explosivo de 10 kilogramos y pensaba autoinmolarse en el paso fronterizo. Desde niña soñaba con ser una mártir para apoyar la causa de su país, pero el botón del explosivo no funcionó. La mujer fue detenida por un grupo de soldados que notaron su extraño andar. Le esperaba una condena a 12 años de prisión. Sin embargo, un año después, un soldado israelí llamado Gilad Shalit, de 20 años, fue capturado por un grupo palestino. Y el caso se volvió tan mediático que durante cinco años, el gobierno de Israel negoció su rescate a cambio de mil prisioneros palestinos, entre ellos, Wafa Albiz. El intercambio de soldados provocó en la opinión pública de ambos países una nueva esperanza para encontrar un camino hacia la paz en la larguísima guerra entre palestinos e israelíes, provocada, a grandes rasgos, por la invasión y desplazamiento de los palestinos a manos de los israelíes. Las primeras palabras que dijo el soldado Shalit después de ser liberado fueron las siguientes. Sería feliz si miles de presos palestinos que siguen encarcelados fuesen liberados, siempre y cuando no volviesen a atacar a Israel. Mientras que Wafa Albiz, a su regreso a Palestina, y ante una multitud de niños y jóvenes que la recibieron como una heroína, expresó. Espero que sigan el mismo camino que tomamos y, si Dios quiere, veremos a alguno de ustedes como mártir. ¿Te imaginas cómo es vivir en un país constantemente bombardeado o donde se cometen actos terroristas? ¿En qué piensa una persona que está dispuesta a sacrificarse como lo iba a hacer Wafa Albiz? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Tú lo harías? Es más, ¿te animarías a ser soldado sabiendo que tu país se encuentra metido en un conflicto bélico? Bajo estas condiciones han vivido por décadas los ciudadanos israelíes y palestinos, a veces con periodos de treguas. Es cierto, pero la violencia hasta ahora siempre se vuelve a desencadenar. Ninguna estrategia para pacificar esa zona que conocemos como Oriente Medio ha funcionado. El problema es demasiado complejo. ¿Qué pelean? Es una cuestión económica, política o religiosa. Uff, ¿alguien tiene la razón? Eso es aún más difícil de determinar. Por eso, te invitamos a que no le cambies de canal. Exploraremos el origen, desarrollo y las consecuencias de este conflicto. Que tal vez podría parecerte muy lejano, pero no es así. El conflicto bélico entre Israel y Palestina nos muestra los cambios más trascendentales que el mundo experimentado a lo largo del último siglo. Está sintonizando Conciencia Histórica. Y este es tu programa El Pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Yo soy Margot Cortázar. ¡Comenzamos! ¡Ay, las guerras! No tengo duda de que una fuente inagotable de infelicidad para la humanidad entera es percatarnos de que no somos capaces de ponernos de acuerdo sin el uso de las armas. Hoy nadie duda de un principio básico, muy básico, que hasta parece bastante obvio. Las personas nacemos libres e iguales. Al menos así debe ser. ¿Te has encontrado con alguien que piense diferente? Bueno, pues esto no siempre fue así. Hubo una época en que la esclavitud era justificada, con supuestos derechos divinos otorgados a monarcas y nobles. Los franceses, impulsados por las ideas de los filósofos de la Ilustración, se rebelaron contra estos determinismos y armaron la Revolución Francesa en el siglo XVIII. De esta gran revolución heredamos al final de cuentas las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Valores que todos buscamos se hagan realidad en nuestra sociedad, ¿verdad? No creas que me estoy desviando del tema de los judíos y palestinos. Esto es fundamental, pues a partir de la Revolución Francesa, en Europa se genera el Estado Nacional Moderno, es decir, una nueva forma de entidad e identidad política, que se contrapone a los viejos estados monárquicos. Los estados nacionales buscaron homogeneizar a la población bajo una misma cultura, una misma lengua, una misma ideología y religión. Ya sabes por dónde vamos, creo que sí. Las comunidades de judíos, que ya desde hace mucho tiempo formaban parte de minorías en diferentes regiones y países de Europa, y que incluso habían sido víctimas de exclusión, destierros y masacres históricas, no participaron en esa homogeneización de la construcción de los estados nacionales. Sugerencia. Échale una leída a la obra del Mercader de Venecia de William Shakespeare, para que te hagas una idea más clara de la problemática y de dónde viene. También hay una adaptación cinematográfica por si lo prefieres. Entre los casos de antisemitismo, como se le llama la actitud hostil contra los judíos, se encuentra uno muy importante, el del capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, quien en 1894 fue acusado de filtrar documentos secretos a los alemanes, lo que se consideró como alta traición. La pena era la cadena perpetua. Aunque existían pruebas de la inocencia de Dreyfus, el capitán fue condenado en un par de ocasiones, situación que, prácticamente, dividió a Francia en dos bandos, los que creían en su inocencia y los que, simplemente, lo veían como culpable, ante todo, por su origen judío. ¿Recuerdas lo de libertad, fraternidad e igualdad? La cuestión es que este caso provocó revueltas y malestar social en Francia. Incluso el famoso escritor Emile Solá escribió un notable texto en defensa de Dreyfus. El proceso Dreyfus funcionó también como una especie de detonante para que se fortaleciera la idea de unificar a los judíos dispersos por toda Europa. Así, en 1897, en Basilea, Suiza, se celebró el primer congreso sionista, impulsado por la figura de Theodor Herzl, periodista y escritor que promovió la idea de un Estado judío con un territorio propio, considerado como el padre espiritual del movimiento sionista. Herzl y los pensadores judíos estaban seguros de que las persecuciones contra su pueblo no pararían nunca. Por ello, buscaron un espacio en el que pudieran materializar su idea de Estado, su sueño. Pensaron en las tierras americanas, por ejemplo, la Patagonia en Argentina y Baja California en México. Incluso barajaron la posibilidad de Libia en África. Sin embargo, como la historia de los judíos está muy vinculada a la religión y a la Biblia, voltearon sus ojos hacia la tierra prometida. El espacio donde nació su cosmogonía, Medio Oriente, región considerada sagrada por los musulmanes, católicos y, por supuesto, judíos. Un paréntesis. Los judíos fueron expulsados de la región por los romanos, mucho tiempo atrás, durante el primer siglo de nuestra era. El problema era que esa zona del Medio Oriente pertenecía desde 1516 al poderoso Imperio Otomano, en donde se practicaba el Islam. Aunque aquí hay que aclarar las cosas, este imperio era tolerante con la diversidad religiosa. Con que pagaran impuestos no había problema, claro está. De hecho, el Islam se desarrolló en el siglo VII tomando muchos elementos de la religión judía. Comparten, por ejemplo, profetas como Abraham y Moisés. Incluso hubo un tiempo en que ambas cosmogonías compartieron territorio sin muchos problemas. Hasta que el movimiento sionista planteó la creación de un estado exclusivo para los judíos en el corazón del mismo mundo árabe e islámico. Consideraban que era su derecho divino e histórico, pues ahí nació su cultura. Sin importar que por muchos siglos esta tierra estuviera habitada por otras comunidades con ideas y costumbres diferentes a las suyas. Pero, ¿de qué manera pudieron los judíos formar un estado en Medio Oriente? Gracias al reacomodo geoestratégico después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos, el Imperio Otomano cayó durante la Gran Guerra y el Reino Unido recibió en 1917 el mandato de la Liga de las Naciones para administrar el territorio de lo que hoy se llama Palestina. Aunque desde la época del Imperio Romano ya se le conocía con este nombre, pero no de manera oficial. La especialista en Medio Oriente, la doctora Marta Tahuín, nos ayudará a comprender mejor este tema tan importante. ¿De qué manera influyó la Primera Guerra Mundial en el conflicto entre lo que actualmente conocemos como Israel y Palestina? ¿Cómo consiguió la triple entente el apoyo de los judíos y de los árabes? Con el fin de lograr el apoyo y la movilización de los árabes en el esfuerzo de guerra, en 1915 los británicos prometieron al sheriff Hussein Ben Ali, guardián de los lugares santos, sagrados, musulmanes, como la Meca, en la actual Arabia Saudí, un reino árabe unificado bajo el liderazgo de la familia del sheriff, la familia de los Hachemí, y ello para lograr el apoyo de los árabes a la causa aliada. Al final de la guerra, el Reino Unido no cumplió con sus compromisos y desde 1916 los británicos habían llegado a un acuerdo con Francia mediante los llamados acuerdos de Sykes-Picot, por el que ambas potencias deciden repartirse en los territorios de las provincias del Imperio Otomano. Esto va a terminar con el sueño del Estado árabe. ¿Qué intereses económicos y estratégicos tuvieron las grandes potencias en la zona de Oriente Medio? Entre 1918 y 1929 el mundo árabe fue muy importante para Europa, sobre todo como una fuente de materias primas, una elevada proporción de la inversión británica y francesa principalmente se destinó a generar las condiciones para que permitiesen su extracción y su exportación. Por lo que Estados Unidos respecta, antes de la Segunda Guerra Mundial, sus intereses eran ante todo culturales y también económicos. Compañías petroleras estadounidenses empezaron a comprar concesiones en Medio Oriente. La Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría reforzaron la presencia y multiplicaron los intereses políticos y geopolíticos estratégicos de Estados Unidos en esta región. Antiguas potencias coloniales como Francia y Gran Bretaña perdieron terreno e influencia frente a las dos superpotencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y durante esta Guerra Fría, más allá de los intereses económicos y culturales, Medio Oriente adquirió un valor estratégico para Estados Unidos por varias razones. Entre ellas, la importancia de sus rutas marítimas, como el Estrecho de Hormuz y el Canal de Suez, la necesidad de asegurar el suministro del petróleo del Golfo Pérsico, el objetivo de contener la expansión ideológica y política de la Unión Soviética y el imperativo de defender y proteger a Israel. Recapitulemos. Durante la Primera Guerra Mundial, Reino Unido apoya al movimiento sionista, pero también le promete la independencia a los árabes del antiguo Imperio Otomano, todo con la intención de tener aliados y ganar la contienda. El problema entre sionistas y palestinos estalla cuando los primeros comienzan a literalmente colonizar la tierra prometida. Nunca mejor antes dicho, tal cual, pues esta vez sí se la prometieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los sionistas compraron terrenos, construyeron casas y trasladaron su estilo de vida a la región. No obstante, hasta ese momento siguieron siendo una minoría en comparación con la población árabe. Los nacionalistas árabes se percatan de que los sionistas, en realidad, estaban formando un estado para ellos solos. Las tensiones crecieron y es así como comienzan las batallas entre grupos paramilitares judíos y grupos armados árabes. Los problemas en la región crecieron exponencialmente a causa de la Segunda Guerra Mundial, pues el asedio a los judíos por parte de los nazis los hace migrar a Palestina, situación que provocó intensas luchas en la zona. Así, después del holocausto, se hace patente la necesidad de encontrar una solución para el Estado judío y, ante todo, para el ya preocupante conflicto entre sionistas y palestinos. De hecho, Europa se siente en deuda moral con los judíos tras la masacre de los nazis. Y como el Reino Unido ya no es capaz de ejercer el mando sobre Palestina, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la recién creada Organización de Naciones Unidas vota la Resolución 181, resolviendo la partición de Palestina en dos estados. Se trata de un primer intento por pacificar la zona y resolver el conflicto, pero las revueltas, disturbios y enfrentamientos se intensifican aún más con esta decisión. La guerra muestra sus terribles fauces. Y así, a unos meses de la resolución, los sionistas consiguen su tan anhelado Estado. Se funda de esta forma Israel el 14 de mayo de 1948, cuyo nombre en hebreo significa el que lucha con Dios. A todas luces, la división de Palestina fue como echarle gasolina al fuego. La repartición del territorio fue injusta, ya que los israelíes eran una clara minoría, no eran ni el 30% de la población y solo poseían el 6% de tierras. Aún así, recibieron el 56% del territorio, mientras que los palestinos, la gran mayoría, solo el 43%. La ciudad de Jerusalén quedó a manos de la ONU, por ser considerado un lugar sagrado para diferentes culturas. Los palestinos solo tenían una opción, aliarse con la Liga de Estados Árabes, creada en 1945. De esta forma, países como Egipto, Jordania, Siria y el Líbano, le declaran la guerra al recién creado Estado de Israel. Inicia, de esta forma, el primer enfrentamiento entre israelíes y el mundo árabe. Para los israelíes fue una lucha de independencia. Los palestinos lo tomaron como la Nakba, es decir, destrucción o catástrofe, pues a pesar de que los árabes contaban con más ciudadanos en la región, sus ejércitos eran pobres en comparación con el poderío militar de Israel. Se inició así el sufrimiento de los desplazados. Miles de ciudadanos palestinos huyen o fueron expulsados de sus tierras, un drama que continúa hasta nuestros días y por el que un sector muy importante de la comunidad internacional sanciona los mecanismos ejecutados por Israel, pues primero colonizó las tierras palestinas con asentamientos ilegales y luego comenzó con una especie de limpieza étnica. Cerca de un millón de palestinos fueron obligados a emigrar a punta de pistola de sus hogares. Los países árabes se enfrentaron directamente con Israel en varias ocasiones. Sin embargo, en 1967 se dio la Guerra de los Seis Días, la cual representó un duro golpe para los aliados árabes. Como su nombre lo indica, en tan solo seis días el ejército israelí arrasó con los enemigos y conquistó territorios como la Franja de Gaza y la península del Sinaí en Egipto, también la parte oriental de Jerusalén y Jordania. Desde entonces, Estados Unidos ha sido un importante aleado de Israel como parte de los intereses geopolíticos en Medio Oriente. Esta situación provocó que los países árabes barajearan la posibilidad de negociar con Israel. Así lo hizo precisamente Egipto en 1979, quien se convirtió en la primera nación en firmar la paz, seguida precisamente de Jordania. Y aunque Palestina creó por esas fechas la Organización para la Liberación de Palestina, conocida como la OLP, la Guerra de los Seis Días fue un parteaguas para que se dieran las primeras negociaciones de paz. Entre esas negociaciones se encuentran los Acuerdos de Paz de Oslo, realizados en 1993. Después de varios años de atentados por parte de palestinos y asesinatos selectivos de las Fuerzas de Seguridad israelíes. ¿Cómo se llega a las negociaciones y Acuerdos de Paz en Medio Oriente? La Conferencia inaugural para la Paz, que se abrió en Madrid el 30 de octubre de 1991, dio el inicio a estas negociaciones multilaterales para la paz árabe-israelí. Esta conferencia de Madrid reunió por primera vez a todas las partes involucradas en el conflicto árabe-israelí, incluidos los palestinos, aunque ellos iban dentro de la delegación de Jordania. Y este éxito fue posible en buena medida por una coyuntura internacional marcada por el fin de la Guerra Fría. Y lo que ocurrió es que con la desaparición de la Unión Soviética, Israel por un momento dejó de ser el pilar estratégico exclusivo de la estrategia estadounidense en la región. Mientras que, por su parte, la posición política y financiera de la Organización para la Liberación de Palestina había mejorado sensiblemente en virtud del levantamiento conocido como la Intifada en 1987 a 1992 en los territorios ocupados por Israel de Gaza y Cisjordania. Entonces, estos elementos también permitieron superar la oposición de Estados Unidos a que los palestinos fuesen integrados al proceso de paz. El 13 de septiembre de 1993, el representante de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, Yasser Arafat, y el gobierno israelí del primer ministro Yitzhak Rabin, del Partido Laborista, firmaron la primera etapa de los acuerdos de Oslo. El concepto central de las negociaciones de paz palestino-israelíes y de esos acuerdos de Oslo fue el concepto del autogobierno, esto es, el establecimiento de una autoridad palestina autónoma interina por un periodo transitorio de cinco años, de 94 a 1999. Los acuerdos de Oslo especificaron tres etapas de retiro de la ocupación israelí en intervalos de seis meses con fechas determinadas para ser completadas. ¿Qué es y por qué iniciativas como los acuerdos de paz de Oslo no cumplieron con su objetivo de pacificar la zona? Estas iniciativas no llegaron a un buen puerto, no pudieron concretarse por distintos elementos del ámbito regional, del ámbito sobre todo del sistema político israelí y de la relación entre su estado y su sociedad, por la manera como se forman los gobiernos en Israel, por la intransigencia de algunos partidos ahí, por problemas también de la autoridad palestina y también y sobre todo por las alianzas de Israel con Estados Unidos y el papel de Estados Unidos en la zona y en este tema que presionó a las partes, especialmente a la potencia, al país ocupante, en este caso Israel, para que cumpliese con sus responsabilidades. ¿Qué es la primavera árabe y cómo puede influir en el conflicto? Primavera árabe es el término que se usó para describir a las sublevaciones masivas que estallaron en diversos países de mayoría árabe como Egipto, Libia, Siria, Yemen. Son sublevaciones que comenzaron en Túnez en diciembre de 2010 con numerosas manifestaciones y huelgas generales. Se observó una ola de protestas y levantamientos a favor de la democracia y del respeto de la dignidad humana y es un proceso que continúa a la fecha. ¿Actualmente es posible una solución diplomática al conflicto israelí-palestino? Las claves para desbloquear el conflicto se encuentran principalmente o en buena parte en la política exterior de Estados Unidos. Si no se tratan las cuestiones interconectadas de, por ejemplo, la naturaleza del sionismo y del derecho de los palestinos a cuestiones como el retorno no es probable que pueda haber un progreso genuino hacia la reconciliación y una paz justa. Y es un hecho que todo escenario para la paz y la convivencia entre palestinos e israelíes solo será posible y perdurable en tanto se establezca un diálogo y un diálogo es reconocer la presencia del otro y eso incluye admitir, como es derecho de todos los pueblos la memoria histórica de los palestinos. Ya en el presente siglo durante los últimos 20 años el conflicto entre Israel y Palestina se ha visto envuelto en espirales de violencia. En el año 2000 tuvo lugar lo que se conoce como la segunda intifada con un saldo de 5.000 palestinos muertos la mayoría de ellos civiles y más de 1.000 israelíes. Después de la primavera árabe en 2017 la organización yihadista Hamas llamó al pueblo palestino a una tercera intifada. El motivo el expresidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Esta situación demostró que a prácticamente un siglo del inicio del conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo uno de los más complejos a los que se enfrenta el mundo. Todas las guerras. El conflicto entre Israel y Palestina puede ser visto como una guerra colonial. ¿O como la recuperación de territorios? Esto estuvo marcado por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tiene tintes religiosos al igual que las cruzadas. Aquellas guerras medievales en contra de los árabes infieles. En cuestiones geostratégicas Medio Oriente es importantísimo para las grandes potencias del mundo. ¿Cómo entender decisiones como la de la joven palestina Wafa Alvis? ¿O la del soldado israelí Yilat Salí? Insistimos. Todas las guerras. La guerra. Hagamos conciencia histórica. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV. Un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Danos un like y no dudes en escribirnos. Nos vemos y nos escuchamos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!